Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. En esta ocasión vamos a grabar el Community Day de Pokémon GO, concretamente el Community Day de Ghastly. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara. Estoy haciéndolo en un lugar nuevo, como veis. Es un pueblo de Córdoba, Peñarroya Pueblo Nuevo. Y nada, enseñaros unas imágenes por aquí, para que las veáis, de cómo es el pueblo y demás. Y vamos a empezar el Community Day de hoy. Así que vamos a dar dentro vídeo. Hola a todos, pues aquí estamos en el Community Day, las primeras horas del Community Day, en este parquecito. Y vamos a empezar el Community Day, así que a ver que nos encontramos. Vamos allá. Bueno señores, pues acabo de completar la misión que había en en la tienda por un euro. Aquí está el Gran Ghastly, a las once y media. Vamos a ver... enfrentamos los caramelos, las pokebos y a ver que pokebos seguramente tengáis, pero a ver... Ahí está. Ah, ya por qué. Ahora. Me atrapamos. Está bien, está bien, está bien. No es que sea una maravilla, pero está bien. Vamos a ver qué sale, porque esto es una mansal, pero mira lo que hay aquí liado, ¿verdad? Esto es... En fin. Reclamar que recompensa un incienso, un poquenito y... polvo estelar. Comenzamos el encuentro. Oh, brogarle. Venga, vamos allá. Vamos a ver, vaya piña. Por cambiar. Vamos a ver esto, dale, vaya, 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 distinta, pues esto ya es... Muy repetitivo, ¿no? Ahí está, los 15 Ghastly, este de cómo es... A ver, este está bien, también. Este también está bien. Bien, 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 bien. A ver, ¿qué hice? Ya sé, chico, ¿qué tal? Mientras os ayudabas con nuestra investigación, estuve teniendo las Ghastly en el elevator móvil. Tuve que tener mucho cuidado cuando me acercé a los Ghastly. No quería que sus cuerpos gaseosos me engullercieran. Ahora que los Ghastly se han ido, de mi laboratorio móvil creo que es hora de empezar a investigar sobre la evolución de Ghastly. He leído un poco al respecto y creo que tenemos que prepararnos para un Pokémon peligroso. Y nos pide 15 Ghastly, transferir a Pokémon y evolucionar 3 Ghastly. Así que, vamos a ello. Bueno, pues... Ya tenemos aquí la parte 2 completada de la misión de Ghastly. Tenemos la de evolucionar 3 Ghastly, así que vamos a evolucionar 3 de ellos, ¿no? Vamos a evolucionar, por ejemplo, el Shiny este. O... no, mira, vamos a evolucionar uno mismo. Este, por ejemplo. Evolucionamos, va. Después evolucionamos unos Shinies y eso al final del vídeo. Pues nada. Ahora solo nos queda completar las misiones. Esta por aquí, esta por aquí. Y la del Pokémon. ¡Qué bonito! Ahí está, el Haunter. ¡Pum! ¡De rebote! Cabezado a dar fibas. Capturada primera. Eso nadie se lo ha esperado. Y el Haunter está bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno. Pues a ver qué tal. Recompensas esta. El Pokechoco. Polvos y incienso. Dice, este link trabajo, Ichigo. Parece que tu Ghastly ha evolucionado a Haunter. Tenía la sensación de que me estaba observando. Sí dice que Haunter se esconde en las paredes para vigilar a sus enemigos. Pero en este caso tengo la sensación de que solo está jugando. Hoy he visto a los líderes del equipo tropezando en el laboratorio. Parecía que Haunter se está divirtiendo con ellos. Pero no creo que Blanche le haga gracia. Sigamos adelante y solucionemos ese problema haciendo evolucionar a Haunter. Y en la tercera nos pide acertar tres grandes lanzamientos de bola curva. Haz evolucionar un Haunter y transferir diez Pokémon. Los tres lanzamientos grandes se refiere a... Bueno, está el bien, está el genial. Como empieza por G, pues los grandes son geniales. Así que, pues, a ver si podemos completarlo, chicos. Bueno, pues... Hemos completado ya la tercera fase de Grand Ghastly. Y solo nos queda evolucionar a un Haunter. Así que vamos a evolucionarlo. Vamos a usar un Haunter. No sé. Este, por ejemplo, que tiene más, ¿no? Este está bien, ¿no? Evolucionamos. Ahí tenemos un Gengar. 2014. Ese es. Así que vamos a completar ya... Así. Y nos dan, pues, incienso, el radar rocket y polvos slav. Noticia de felicidades. Entonces, tu Haunter se ha convertido en Gengar, el Pokémon Sombra. ¿Quieres pasarlo de miedo con una historia espeluznante? Voy a por mi linterna. Si ves que tu sombra, de repente y de forma sorprendente, te adelanta, podrías ser un Gengar que pasa rápidamente delante de ti fingiendo ser tu sombra. ¿Sientes ese frío en el aire? Eso significa que un Gengar se acerca. Vaya tela de visión. Bu dice. Te asusté, chiquita. Me parto de risa. Yo también contigo. Es la moda. Aunque pareció por un momento como si hubiera una mano fantasma en tu hombro. Quizá fue solo mi imaginación. De todos modos, sé que un entrenador consumado como tú no tiene nada que tener cuando se trata de entrenar a un Pokémon como Gengar. Al ser tanto de tipo veneno como fantasma. Es un Pokémon fantástico para tener en tu equipo. Gracias a tu ayuda, creo que de todos hemos aprendido algo nuevo. Me pondré en contacto contigo para otra aventura. Y bueno, pues aquí tenemos el cuarto, que es el Gran Ghastly, la última recompensa. Tenemos aquí pues las Vaya Piña plateada. Nos da una experiencia y bueno, pues nos da aquí polvos estelar. Y pues un Pokémon final como recompensa y tres caramelos raros. Y polvos estelar. Supongo que es Gengar, ¿no? Ahí está. No es que sea de mucho PC, pero bueno. A la primera. Está bastante bien, ¿eh? Pero bueno, no tiene mucho PC. Digamos que es mejor el otro. Más o menos es igual. Así que pues... Trato por hecho que hemos completado el Gran Ghastly. El evento que había en la tienda por un euro. Y bueno, pues con esto vamos a seguir adelante y a ver que nos encontramos. Mirad chicos, me acaba de salir un Shiny. Un Shiny. Ahí lo tenéis. Vamos a intentar atraparlo. Voy a poner un otro bol. Y nada, el primer Shiny capturado hace 15 minutos desde que empezó el Community. Ahí está. A ver cómo es. No está muy ya ya, pero bueno. Es un Shiny. Mirad, fijaos. El segundo Shiny. Después de 15 minutos. Dando el influencio y demás. A ver si lo podemos capturar. Y a ver cómo es. Ahí está. Ahí está mejor que la anterior. Pues nada, a los 15 minutos después de empezar el Community. Un Shiny. Y ahora otro Shiny después de la media hora. Y este es más bueno de la anterior. Chavales, después de una hora y cuarto del Community Day. El tercer Shiny Ghastly. A ver qué tal es este. A ver, vamos a ver. Bueno, no es una maravilla, pero tampoco está mal. Que por cierto, la que hay liada aquí es pardísima. Fijaos. Antes había 50.000 Ghastly y los Rockets por ahí dan vueltas. Pero bueno, ahora está así. A ver qué pasa más adelante. Atención, atención. Atención, que aparte de Ghastly Shiny. Me acaba de salir un Goffin Shiny. En el Common G-Day. Vamos a capturarlo. Y a ver qué tal es. Es gracioso de que, aparte de Ghastly Shiny, salgan algunos Pokémon Shiny aparte. Ahí lo tenemos, Goffin Shiny. ¡Hostia! Quitando el ataque, que es bueno, es barillo. Esto es buenísimo. ¡What the fuck! Bueno, chavales. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado el Common G-Day de este mes. Y nada, si queréis visitar este pueblo, ya sabéis. Id abajo en la descripción. Que lo tenéis para verlo un poco. Nos vemos, chicos. Un saludo. Bye, bye. Ah, se me olvidaba. Que abajo tenéis en la descripción mis redes sociales. Tanto el Instagram como el Facebook. Y bueno, pues deciros que es gratis suscribirse. Y darle a la campanita. Que está debajo, ¿vale? Para que te notifique de mis videos cuando suba alguno. O haga algún directo. Y nada. Dicho esto. ¡Hasta la próxima!